varias veces al día. Y esto nos está causando problemas en la piel. ¿Han notado que sus manos cada vez están más resecas? Los expertos aquí entre nos, la dermatóloga Carla Estrada. Carla, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Oye, te trajimos al estudio porque fíjate que yo empecé a notar que cada vez mis manos estaban más resecas y más resecas, entonces le dije al productor, teníamos que traer una dermatóloga porque esta situación que estoy viviendo yo, la viven muchísimas personas. Estábamos juntos, juntos en una junta, entonces empezamos así a platicar y todos teníamos las manos resecas, todos. Entonces es impresionante, ¿por qué las manos, la piel se reseca? Bueno, la piel es la primera barrera contra el mundo, es lo que nos protege y entonces cuando estamos en contacto constante con un irritante como el alcohol, el jabón, detergentes, esa barrera, esa función de barrera se va deteriorando y es cuando empieza la inflamación de la piel. Entonces la empezamos a sentir como con tirantes, seca, se empieza a poner roja, se empieza a descamar. Entonces lo que hay que hacer es después del gel, después de lavarnos las manos, siempre poner crema. ¿De la que sea? Lo ideal es que sea una crema blanca y sin olor. Ok. Pero eso sí, que se vuelva un hábito cada vez que nos vamos a poner un gel, que vamos a lavarnos las manos, crema y siempre, siempre, siempre preferir lavarte las manos a el gel porque el gel sí es muy irritante. ¿Por qué se resecan las manos? ¿Por el gel? Sí, se va irritando la piel, entonces se va inflamando y al hacer ya una piel roja inflamada se vuelve mucho más sensible y es cuando empezamos a ver que empiezan a tener piel roja y eso se llama dermatitis de contacto, que hay dos tipos de dermatitis de contacto, una que se llama irritativa, que sería esta, y la alérgica. La alérgica es otro grupo, pero esta se llama irritativa, que es cuando estamos en contacto siempre con una sustancia irritante, jabón, detergente, cloro y ahorita pues el gel. No, claro. Entonces, Carla, tomar muchos líquidos no ayuda. Realmente no, o sea, eso sí se recomienda como medida de salud general, pero lo que ayuda, el agua de la piel es la cremita, o sea, el secreto aquí es la crema, siempre después de gel o lavarnos las manos. Es que no sé si te pasa, Juanda, pero de repente te lavas las manos o te pones que el antibacterial, pero te echas crema y dices, oh, siento que ya se me volvieron a ensuciar. Sí, muchas personas dicen, no, es que siento horrible ponerme la crema, pero la verdad es que es como una sensación a la que hay que acostumbrarse y también muchas veces usan guantes de látex para hacer las compras y todo eso, pero eso no lo recomendamos porque creamos ahí un ambiente de humedad y entonces se inflaman más. Lo peor. Claro. Rápidamente, ¿es por el alcohol en sí que se nos reseca la mano? Sí, por eso hay que preferir lavado de manos, si se puede, con un dermolimpiador, que ese respete el pH de la piel, que el pH es 5.5, en vez de un jabón convencional para que no haya esa, digamos, limpieza de lípidos, que son los que también nos están protegiendo. Carla, si no tenemos crema, ¿hay alguna otra opción? Pues no, lo ideal sería así traer nuestra cremita en la bolsa o pues en donde podamos, pero siempre, siempre una cremita aunque sea chiquita de manos, estaría perfecto. Mañana te traigo tu cremita, mamá. Sí, ahí está la recomendación, aparte de su gel antibacterial que ya está cargando consigo, cómprese también otro, pues otro con, sí, pues un topercito, lo que sea, donde puedan ustedes tener la cremita, un frasquito, lo que vean que tengan a la mano, inclusive en bolsas, yo he visto a personas cargar la crema para que sus manos no estén resecas en esta época de la COVID-19. Muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado esta mañana de jueves. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Otto Martínez, ¿y tu cremita?